Gal Gadot ya no será Wonder Woman, o mejor dicho, depende de qué momento de la semana estés, ya que en cuestión de dos semanas se fue todo a la mierda. ¿Se acuerdan de esa semana en la que Henry Cavill volvió triunfalmente como Superman en Black Adam? Y a las tres semanas James Gunn dijo, bueno, va a haber nuevo Superman, gente, ¿hay rebote? Pues bueno, ahora está pasando algo similar. Ya que desde que James Gunn anunció que el nuevo universo DC sería un reinicio de lo anterior, las dudas sobre qué personajes seguirían o no en este nuevo universo no pararon de llegar. Y obviamente todo esto se acrecentó muchísimo más cuando nos enteramos que algunos personajes del viejo universo, como los miembros del Team Peacemaker, o incluso algunos de los personajes del Escuadrón Suicida, sí estarían regresando en este nuevo universo en futuros proyectos. Pero el tema es que teníamos la noticia de que Henry Cavill ya no era Superman, y en su lugar ahora sería interpretado por el propio David Corenz en Superman Legacy. Algo parecido pasó con Batman, ya que tenemos bastante claro que The Flash fue la última aparición de Batman como Ben Affleck, o la última aparición de Ben Affleck como Batman, perdón, se me trago el pati. Pero el tema es que tenemos la información oficial de que vamos a ver otra versión del murciélago en The Brave and the Bold. Ahora bien, el tema con Aquaman sigue difuso, no sabemos si va a seguir o no, lo más probable es que no. Con The Flash no tenemos absolutamente nada dicho, pero teniendo en cuenta que a la película le fue para el orto, y teniendo en cuenta que tiene a Ezra Miller, bueno, ya entienden a dónde voy. Ahora bien, en el medio de todo esto, había quedado nuestra querida amazona preferida, la propia Galgaon, la cual siempre quedó en una especie de disyuntiva medio extraña sobre si sigue o no interpretando a Wonder Woman, pero nosotros en general habíamos decidido pensar que ella ya no sería la mujer maravilla en el nuevo DCW de James Gunn. Como les digo, fue algo que deducimos los fanáticos, pero no fue nada oficial. Dijimos, no va a tener a su Batman, no va a tener a su Superman, entonces no va a haber Wonder Woman. Va a ser un recast al 100%. Pero la semana pasada yo les hice un video bastante curioso, en el cual entre otras cosas comentábamos el hecho de que Galgaon sí que seguiría interpretando a Wonder Woman. Y si bien el video ese estuvo bueno, la noticia estaba buena, no era algo como que 100% oficial, o al menos eso cambió hace muy muy poquito. Ya que por la mañana del 10 de agosto, salieron unas declaraciones oficiales de Galgaon, en las cuales parece que ella confirmaba que volvería a interpretar a Wonder Woman en Wonder Woman 3. Y textual lo que ella decía es que había tenido una conversación con James Gunn y Peter Safran, y que ellos habían dicho lo siguiente, Estás en las mejores manos, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo, te amamos como Wonder Woman, no tienes nada de qué preocuparte. Y oh sí, genial, buenísimo, Wonder Woman vuelve. Galgaon seguirá interpretando a la mujer maravilla. Esto es cine prenda en un cigarrillo. Pues bueno, tampoco fue tan así, ya que muchas personas, al igual que yo, preferimos que si van a hacer un reñizo el universo DC, sea algo completo. Porque a ver, ¿sí hay algo en lo que DC nunca ha fallado? Excepto con Ezra Miller. Ese era el tema de los castings. Henry Cavill es igual a Superman, Batman es igual a Ben Affleck, y Wonder Woman es igual a Galgaon. No tenemos quejas con eso, incluso Cyborg está bien casteado. No obstante, teniendo en cuenta la mochila que carga el viejo universo DC, lo lógico para mí, para muchos otros fanáticos, es hacer un reinicio total. Por lo cual la noticia que llegó de que Galgaon estaría en Wonder Woman 3 protagonizando nuevamente, nos cayó bien por el sentido de, bueno, Galgaon sigue, pero nos cayó muy mal en el sentido de por qué Henry Cavill no y por qué Galgaon sí. Ya que una de las cosas que se estuvo comentando en redes sociales fue el hecho del por qué Henry Cavill había sido eliminado del universo DC y Galgaon podría seguir. Ya que recordemos que una de las razones por las que James Gunn dijo que estaba recasteando a Henry Cavill era porque quería contar otra historia de Superman para la cual necesitaba a un actor más joven. Razón por la cual eligió al propio David Cohn en Sweet y la misma razón por la que el Clark Kent que veamos en esta película va a tener la misma edad que David. En otras palabras, podemos decir, sí, reemplazó a Henry Cavill por viejo. Es una exageración, pero me parece acertada hasta cierto punto. Pero básicamente la razón que tiene es que quería contar otra historia de Superman con un Superman en otra etapa de su vida, con otros personajes, con otro lore que no sea el que tiene el Superman de Cavill en el fondo. Por lo cual la única opción que James Gunn tenía era recastear a Superman. Y les repito, estoy contando todo esto desde la perspectiva de James Gunn. Ahora bien, Henry Cavill tiene unos 40 años a día de hoy cuando estoy grabando este video y Galgaon tiene 38. Por lo cual el razonamiento que había en redes es bueno, despedís a Henry Cavill por viejo, ¿por qué carajo seguís con Galgaon que tiene 38? Y ya lo comenté en otro video, yo no voy a estar juzgando cómo se ve Galgaon a sus 38 años. Nuevamente, miren mi humildad. O tampoco voy a juzgar cómo se ve Henry Cavill a sus 40 años, ya querría verme como Henry a los 40. Lo que quiero decir o explicar es el razonamiento que muchos teníamos en redes, lo cual tampoco es raro de pensar y que haya tanta gente confundida. Porque si vos vas a tener un Superman tan joven, con un Batman que no sabemos bien qué edad va a tener, pero suponemos que va a ser apenas un poco más grande que el propio David, ¿por qué tener a una mujer maravilla que va a estar bastante más vieja? Me siento mal diciéndole vieja a Galgaon. Pero bueno, creo que la idea se entiende. Y todo eso hubiera sido el tema principal del video si hubiésemos estado, no sé, en un ambiente normal. Pues no gente, en DC todo es una montaña rusa de emociones. Y hablando de emociones, ya que estás podrías darle un like al video porque lo que se viene ahora se lo merece. Ya que pocas horas después de tener esa noticia de que Galgaon seguiría interpretando a Wonder Woman en Wonder Woman 3, salieron unos comentarios oficiales de Variety y Collider, en los cuales se confirmaba que DC Studios no le había prometido nada oficialmente a Galgaon sobre Wonder Woman 3. También aclararon que cualquier discusión sobre Wonder Woman 3 no había pasado. Y básicamente lo que se daba a entender es que Wonder Woman 3 no está sucediendo y la película fue cancelada. Y a ver, a ver, aquí hay una cosa que me parece un toque sospechosa. Que sí, ya lo voy a comentar esto, pero hay algo muy importante. Y es que, como les digo, esto salió de parte de Variety y Collider. Y curiosamente, tanto Variety como Collider liberaron esta noticia a la misma hora, en el mismo minuto exacto, y los dos la marcaron como exclusiva. O sea, ¿qué me suena a mí? ¿A que James Gunn, Peter Safran, quien quiera sea en Warner? Dijo, uy no, miren el quilombo que se está armando. La gente piensa que va a haber Wonder Woman 3. Pues tiremos rápido un comunicado a Variety y a Collider, quien sea, con declaraciones diciendo esto no va a pasar. Porque dale, es mucha casualidad que los dos salgan en exclusiva al mismo tiempo. No sé, estoy pensando cosas locas. No sé del todo bien cómo funcionan estos medios. Capaz tienen algún convenio entre sí. Sé que hay muchos que pertenecen a la misma empresa. Pero, como les digo, no deja de ser raro. Ahora bien, esta es la última información que tenemos. Wonder Woman 3 no va a pasar y Galgaon estaría presuntamente fuera. Pero también en este artículo lo que se mencionaba era que ellos nunca se habían reunido con Galgaon o que no habían tenido esa reunión hablando de Wonder Woman 3. Cuando sí es verdad que hace unos cuantos meses James Gunn se había reunido con Galgaon, por lo cual esto se está contradiciendo directamente con James Gunn. Y hablando de James Gunn, el tipo no puso nada en redes sociales. Eso me jode. Porque uno de los problemas más grandes que hemos tenido en DC todo este tiempo es que no hay transparencia. Que sí, ahora tenemos a James Gunn contestando cosas, rumores y todo eso. Pero lo que necesitamos ahora mismo los fans de DC es que James Gunn se pare o Peter Safran, David Zaslav, no sé, el que quieras, se pare en un escenario y diga, bueno, esto sigue y esto no sigue. O sea, no te estoy pidiendo que me digas el final de Superman Legacy o cómo termina el universo que está armando. Pero sí que al menos me digas, bueno, vamos a seguir con Peacemaker, con el Vigilante, con Amanda Waller y Harley Quinn. El resto del universo DC lo vamos a tirar a la basura y vamos a recastear absolutamente todo. Y después de eso ya van a salir opiniones, ya vamos a decir si nos gusta más y nos gusta menos, pero al menos vamos a tener un bueno. ¿Esto va a pasar? Porque eso es lo que joden DC y nunca tenemos una constancia, nunca sabemos qué mierda está pasando porque en cualquier momento puede irse toda la verga. ¡Dios mío! Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines. Y bueno, casi me olvido comentar otra de las cosas importantes que tiene el artículo. Ya que también confirma que el único proyecto relacionado con Wonder Woman que está desarrollando James Gunn y Peter Safran es justamente el ya anunciado Parasite Lost que serviría como una especie de precuela de la isla de Temisira. Y acá nuevamente salen contradicciones o no sé si contradicciones o tal vez si alguna malinterpretación pero si Parasite Lost es lo único relacionado con Wonder Woman ¿Dónde carajos queda esa cita textual de James Gunn? En la cual el tipo hace unos meses había confirmado que Wonder Woman aparecería en los primeros tres años del DCU. No lo dije yo, no me lo inventé, les acabo de mostrar la captura de pantalla. Lo dijo James Gunn en su momento. Yo quiero creer que de verdad James y Peter tienen un plan a largo plazo porque lo presentaron o al menos una parte de ese plan lo presentaron y bueno, pinta bastante bien pero cuando pasan estas cosas que si Gal Gadot no que si Gal Gadot sí que Peacemaker tal vez que Harley Quinn también y todas esas cosas que terminan siendo rumores o cosas mal expresadas me hacen pensar que tal vez James Gunn ni puta idea tiene de qué va a hacer con Wonder Woman. Ojalá me equivoco ojalá y espero estar equivocado pero la situación a día de hoy sigue siendo la misma mierda que estábamos viviendo hace mucho tiempo los fanáticos de DC. Que sí, ya lo sé, James Gunn todavía no estrenó Superman Legacy no estrenó nada prácticamente no hizo nada lo único que están haciendo ahora son estas reestructuraciones de casting de contenidos de estrenos y todo este tema pero al menos en el tema de la comunicación que es a mí lo que más me emocionaba de tener un jefe en DC la verdad es que no me siento tan diferente a como estábamos el año pasado. Ahora bien si te gustó el video te invito a que le des like te suscribas y vayas a ver alguno de estos dos que te estoy dejando por acá que de verdad está uno mejor que el otro.